Estoy con el último sector. Hace mucho tiempo que no me lo hago, tengo miedo de llegar a ser video. Hace cuando le he tres días, no me la paso. Miedo. Chao. No tengo maquillaje, me da un poquito de asco. ¿Qué? Te sacaste el saco, el pichero. ¿Y qué coreo? No, no, es tipo... medio boliviano. Tengo una noticia para todos los que me reclamaban, porque yo estaba promocionando esta maquinita y la maquinita estaba agotada. Bien mechi. Eso fue bien mechi. Les quiero decir que ya volvió. Volvió desde ayer y que ya está disponible. Y acá te dejo el arroba de tu piel sana para que vayas a por la tuya. ¿Cómo queda la suciedad como de mi piel y las células muertas estancadas en la maquina? Bueno, esta parte quizás sea medio impresionable para algunos, pero ¿ven lo gris que quedó entre medio de las onditas? Es toda la suciedad que sacó de mi piel. Y yo mi piel hasta la siento como más blanca, más limpia. No sé. Yo la amo. ¿O más? Amigos, como la cuarentena da para todo, acaba de pasar una mariposa hermosa. Para conocernos un poco más y también yo saber las cosas que a ustedes les interesa, se me ocurrió hacer un hashtag que se llama 555, que consiste en que todos los días, menos los jueves porque hago vivo con Jime, hacer un vivo de 5 minutos respondiendo las 5 primeras preguntas más creativas que ustedes me hagan. A las 5 horas un vivo Argentina, un vivo de 5 minutos con las primeras 5 preguntas más creativas que las pueden dejar acá. A las que no son normales.